Viene centro contra el área, busca Mayo, corre Freitas, Freitas con el balón, Freitas puede sacar atrás, una bola para Camargo, Camargo prepara un nuevo centro, pide por el otro lado Baldo, balón que viene largo para Baldo, de cabeza saca Castillo y ahora Quintero, corre Quintero, primero llega Santana, tocando atrás para Dufour, se prepara la última variante en el conjunto de La Luz, no se mueve nadie en el estadio, dramático final, no por lo jugado, por lo exquisito del duelo, sí, porque hay una copa en disputa y porque el partido se puede definir en los penales, balón que va para Santana, Santana para Mayo, Mayo viene saliendo, Mayo no tiene pase, lo encuentra ahora por este lado a Camargo, la tiene que bajar Camargo, no hay nadie de La Luz, tiene una estancia para atacar Camargo, de nuevo Ferrari, de nuevo el chino, viene balón para el chino, el chino para Duarte habilitado, Duarte al medio, ¡Gol, Ferrari! ¡Gol! ¡Gol, Ferrari! ¡Gol! El defensor Sporting, de Ferrari, y un zaguero que quiso sacarla y no pudo, y de La Luz que reclama, por una falta del 9, en la hora, en el minuto 90, defensor Sporting, quiere torcer la historia de nuevo, el violeta, que ganó la Copa Artigas, que se jugó allá en el 60, quiere ser campeón de la Copa Uruguay, en su primera edición, el chino Navarro, lo asistió a Duarte, la metió por el medio, invadió Ferrari, rebotó en el hombro de La Luz, entró Muerta sobre el palo derecho, y defensor, abraza la Copa, explota la Olímpica, se abraza, apunta Carretas, el parque rodó, quiere celebrar esta tarde, defensor 1, la Lucero, tiene olor a Copa, tiene olor a otra vez, marcar la historia el tuerto. Sí señor, dos veces en los últimos minutos, el goleador Ferrari apareció. La primera vez, tapó notablemente la silba, después vino este envío, que efectuó el tacuademoense desde la izquierda, creo que estaba Martínez allí, en la incidencia queriendo evitar el remate de Ferrari, me parece que fue autogol, ¿no? En definitiva, el conjunto de La Luz sale furioso a Luis Martínez, pidiéndole a Cunha una infracción de Ferrari, que el árbitro no cobra. Señores, un pase de ensueño del chino Navarro, cosa que no se compra en la farmacia, se llama calidad, el centro de Camargo, un pase bárbaro del chino Navarro para Ferrari, y el remate después de este, para mí autogol, de Edgar Martínez, pero defensor encuentra en el cierre del encuentro, el título, el campeonato, el gol que le va a dar al Violeta, la Copa Aufurwai. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Señores, se juegan seis minutos más en el centenario, fue expulsado Edgar Martínez por la protesta, sobre el árbitro Andrés Cunha, parecía falta del recién ingresado, el número 20 de La Luz, quedó caído Duarte, que se levante, dice Cunha, ya me vas a confirmar quién es, el que acaba de ingresar en el lenguaje de Aires Puros, que va con todo, buscando el empate, cierra Camargo, Camargo con la pelota, Camargo insiste, Camargo viene, rebota la pelota, se va fuera, el late no les para La Luz, Sigla Lenefer, con Méndez el número 20, se retiró Santiago Ramírez el 10, para el 10, para Cidra la Giconesa, acompañó un buen momento, con familia o con amigos, Cidra la Giconesa, con el respaldo de Botecas Palen, 92 y medio, sacando la pelota, el recién ingresado Méndez, falta de machado, clara, falta de machado, contra Lucas Paul de los Santos, la luz que en el final, ya no podía con sus fuerzas, la luz que en el final, aguantaba en el fondo, y trataba de sacar la pelota, para adelante, la luz que hacía rato, no llegaba sobre Dufour, la luz que cortaba el partido, vio como, el número 9, de Defensor Sporting, el futbolista Ferrari, el Toro Ferrari, tuvo el tanto evitado, por Johnny Da Silva, inmediatamente después, apareció, ese pase de Navarro, para Duarte, el centro al medio, por bajo, del número 10, Ferrari a buscar la pelota, y el futbolista, de la luz, Edgar Martínez, termina convirtiendo, el autogol, que le puede dar a Defensor, la copa a UFUR Guay, señores, te lo estamos contando, por cristal, Defensor, no tiene ningún apuro ahora, va a sacar la pelota, Dufour, Matías Dufour, le va a entrar, de pierna derecha, la bombilla en la tarde, levanta Dufour, busca el Chino Navarro, a quien pedíamos antes, viene buscando, el fondo de la luz, sacan la pelota, por intermedio de Cardoso, le queda Méndez, Méndez tira hacia adelante, la va a recuperar Camargo, la va a cuidar Camargo, la protege Camargo, el zurdo Camargo, por afuera, jugando para Ferrari, habilitado, corre Ferrari, va contra Viera, sigue Ferrari, cayó Ferrari, no pasó nada, no pasó nada, está bien, revienta Viera, busca ahora Cardoso, que está jugando de número 9, junto a Machado, a lo que venga la luz, no le queda otra, va por Sile, marca Freitas, para mí de gran partido, echa fuera la pelota lateral, que va a tomar la luz, venga, se equipa desde 1987, líder de soluciones informáticas, para operadores de comercio exterior, vení para los cerritos 282, o visitar nuestra web, www.omegasais.com.org, la violeta, la violeta, ya cantan los hinchas, en la olímpica, defensor Sporting, a dos minutos, de ser campeón de la copa, Aufruwai, sacando la pelota, ahora Viera, se arrima Viera, rumbo a la mitad de la cancha, sigue Viera, un lujo de Viera, el chino Navarro al piso, mira la pelota, que recupera este monstruo, va Navarro, toca a la derecha, para Baldo, solo en la izquierda, Duarte, se la juega Baldo, Baldo, se fue a chocar derechito, con Castillo, tenía tres opciones de pase, no leyó bien la jugada, va Castillo con el pelotazo, va Cardoso a buscar, va Mayo a sacar, pierna en plancha, de el número tres, falta de Cardoso, tiro libre, que va a tomar defensor, queda un minuto Jorge, se viene una época, en quince del año, y vas a necesitar un respiro, Fuselé te ayuda, con los extras, de fin de año, pedir 60 mil pesos, y empezás a pagarlo, el año que viene, solicitarlo por WhatsApp, al 092 741974, y retiraron, redes de cobranza, Sopa Fuselé, una cooperativa ética, y responsable, la lucha de la clase trabajadora, son conquistas, para todos y todas, seguir controciendo, tu organización sindical, Fuefis, PIT, CNT. Señoras, señores, desde el este al oeste, desde el norte hasta el sur, brilla la blanca y violeta, defensores Sporting Club, gritan en la olímpica, los hinchas del tuerto, que van a torcer la historia, otra vez, que van a quedar, en la historia del fútbol uruguayo, como el equipo, que por primera vez, gana la Copa Uruguay, aquel que por primera vez, quebró la hegemonía, de los grandes en el 76, aquel que por primera y única vez, cuando se disputó aquella Copa Artigas, que tienen presente los hinchas de Defensor, ganó el título, está el juego detenido, lo están atendiendo a Mayo, piden la asistencia, para el número 26, del conjunto de punta de las carretas, tu viaje, te organiza New Travel, Paisandú, todos los destinos, a tu pedida, salidas grupales, viajes regionales, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa, y destinos exóticos, somos New Travel, consultanos por el 4 7 24 7 9 38, vía mail, viajes a robayutravel.com. Un emocionado Gerardo Miranda en la Platea América, un histórico de defensor, un hombre importantísimo, para conseguir el título de campeón uruguayo en el 87, ahí está, siendo abrazado por colaboradores, el Nico Libera, también buca insignia, del Defensor Sporting, que llegó a semifinales en la Libertadores, ídolo del club, trabajando, también en la Secretaría Deportiva del Conjunto Violeta, ahí está festejando, celebrando, todavía con mesura, todavía no se animan, va a sacar la pelota, el guardameta Dufour, lo van a dejar a Maturro, Mayo ya está en pie, va a pegar a la pelota, el futbolista Maturro, se juegan dos más, eso es parecer, es lo que me está diciendo Claudio por debajo, no sé si lo viste. Sí, sí, por lo menos yo lo seguía, por lo menos lo que yo vi, como que estuvo parado dos minutos. Levanta Maturro, busca Baldo, falta de Baldo, tiro libre, que va a tomar la luz, allá Ferrari, va con el hombre de la luz, que se levantó Castillo, para increparlo, al centro delantero Violeta, que se va a ganar la tarjeta amarilla, Jorge. Pinos, ya los conocen, el sabor digno natural, el partido se juega en el Senado, vamos por más inversiones, obra pública, aumentar la partida en vivienda, vamos por trabajo digno, Zunca, Pizzi, 97 y medio, sale la última bola de la noche, le pega Viera, espera defensor, arriba fue Machado, devuelve Mayo, mete Freitas, corre Baldo, llega Baldo, primero Castillo, Castillo la tira de derecha, cerrará Maturro, golpe de cabeza de Maturro, se termina en el estadio, corre Santana, mete Santana, manda la pelota afuera, le queda un lateral a la luz, para meterla en el área, está Cardoso, está Machado, está Quintero, está también el futbolista Méndez, el chico Méndez que ingresó, sale la última bola de la noche, de la tardecita, que puede ser, histórica para defensor, que si aguanta y defiende esta pelota, será campeón de la copa, va a mandar Méndez, va a llegar el envío del 20, viene profundo, busca Freitas, ganaba Machado, corre por este lado Quintero, primero Anderson Duarte, corre Duarte, la adelanta Duarte, si la cuida, defensor lo gana, adelanta la pelota Duarte, el tacuarenboense la pierde, Viera la recupera, 98 minutos con 20, cuña por ahora, otorga continuidad, falta de Duarte, tiro libre, que va a tomar la luz, mercado de carnes, Nicolos, mejores cortes de grovichos, seleccionados, además de hambres, embutidos, confinados y más, nuestra boutique de carnes, es marca registrada, mercado de carnes, Nicolos espera, instrucciones y Peloni, tienen que ir todos arriba, los hombres de aire espuros, Marcelo Méndez se desespera, Johnny Da Silva para pegarle, ahí está con 10, con mucha vergüenza, el equipo de Fuentes, levantando para Machado, arriba sacando Freitas, un león, un títer, señores, terminó, 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 defensor campeón, terminó, 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 defensor Sporting, campeón de la primera división de la Copa, Auf Uruguay, premio para este equipo, dirigido por Marcelo Méndez, que también entra en la historia, por ganar como entrenador nuevamente, como ya lo había hecho con Liverpool, un título oficial, con un equipo en desarrollo, defensor Sporting, aquel que quebró la hegemonía de los grandes, defensor Sporting, aquel que cambió la historia en el 76, defensor Sporting, ese que se fusionó en el 89, defensor que ganó la Copa Artigas, defensor hoy en la primera edición de la Copa, Auf Uruguay, celebran el corazón del Parque Valle, celebran nuestro máximo escenario deportivo, en el Estadio Centenario de Montevideo, defensor que ha vuelto, al lugar, donde nunca debió salir, en la primera división de nuestro fútbol, ese equipo que tambaleó, ese equipo que se cayó, ese equipo que tocó fondo deportivamente, ese equipo que económicamente, también, andaba, hallaba puleado, con la economía, pero un equipo que ha sido cuatro veces campeón uruguayo, que ha ganado tantas liguillas, que ha llegado a meterse, entre los cuatro primeros, por ejemplo, de la Copa Libertadores de América, que supo ser, en esos datos estadísticos de la FIFA, mejor equipo del mundo alguna vez, merecía llegar a la primera división, volvió, ascendió el año pasado, y fundamentalmente, hoy defensor puede decir, que con muchos de la cantera, defensor puede decir, como lo marcan los últimos años, con esa característica, que imprime al cuadro de punta de las carretas, ganarlo, con un 80, 80 y pico, de jugadores de la casa, formados en el club, algo que en algún momento abandonó, el equipo violeta, y que le costó carísimo, volvió a sus raíces, volvió otra vez, a contar y a confiar, en los suyos, y los suyos, otra vez, no lo defraudaron, con los chicos, ascendió primera, con los chicos, llegó la sudamericana, con un montón de juveniles, hoy gana la Copa Auf Uruguay, con Ferrari, que atropelló, con un gol en contra, vale igual, en el minuto 90, ganando una serie, y no jugando bien, pero, en la historia quedará, que el defensor Sporting Club, vuelve a levantar, una copa oficial, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Felicitaciones Pueblo Violeta, ¡Toto! Sí señor, parecía que podíamos llegar a los penales, no podía más físicamente, el equipo de la Luz, el ingreso de Navarro, le dio otra tónica, al conjunto violeta, y se generaron, ahí en los últimos dos minutos, de la 90, dos situaciones de gol, con Ferrari, como partícipe, había sido el goleador, del conjunto violeta, la primera, la salvó notablemente, la Silva, con un manotazo, con su brazo izquierdo, para tirar la pelota al córner, cuando parecía que estaba en la apertura, y la otra, una pelota que Navarro jugó, hacia la posición, del Tacuaremoense, que ingresara, en el transcurso del primer tiempo, en el conjunto de violeta, en lugar de Balboa, Anderson Duarte, y el envío de este, que cuando lo iba a buscar, allí Ferrari, fue tocado, por Edgar Martínez, y la pelota penetró, en el arco, defendido por la Silva, protestó, airadamente Martínez, entendiendo que había habido, una falta, de Ferrari, sobre él, lo que le costó la expulsión, al número dos, del conjunto de la Luz, la verdad, es que el partido fue malo, que en el segundo tiempo, había generado, hasta alguna posibilidad, más clara, la Luz, que el defensor de Sporting, pero el rubro físico, creo que resultó fundamental, no pudo resistir, el, el intenso, dominio, territorial, que con el ingreso, de Navarro, ejerció, el defensor de Sporting, el equipo de la Luz, ahí está Navarro, alzado, por parte de los hinchas, del conjunto de violeta, y el defensor de Sporting, grita, otro lauro más, un club, que durante mucho tiempo, fue ejemplo, de lo que se debía hacer, en una institución, y que consiguió, como decía, recién, Marcelo Sanzó, una larga, cadena de títulos, cuatro campeonatos uruguayos, varias liguillas, y también, bueno, un modelo, en la forma, de, darle, a los jóvenes, que llegaban, a la escuelita, que dirigía, el profe Santos, no sólo, la formación futbolística, también la humana, que es tan importante, para cualquier actividad, de la vida, y festeja, al defensor de Sporting, después de, haber sufrido mucho, en este partido, porque, no fue, un buen encuentro, hay que decirlo, y gana, una vez más, el violeta, un campeonato, organizado, por la Asociación Uruguaya, de Fútbol, y creo, que, bien, merece destacarse, que, el club, ha vuelto, a lo que han sido, sus, orígenes, en aquellos tiempos, de la década, de 70, cuando salió, a terciar, así, con los grandes, la posibilidad, de, dominar, los campeonatos, uruguayos, y los torneos, importantes, organizados, por la Asociación Uruguaya, de Fútbol, salud, defensor Sporting, campeón, de la primera edición, de la Copa, AUF Uruguay, creo, que hay que destacar, lo he hecho por la luz, muy meritorio, pero, en la parte final, del encuentro, el rubro físico, se hizo sentir, jugadores que estaban, acalambrados, y que no, pudieron seguir, dentro del terreno del juego, lo que permitió, que más entero, defensor Sporting, sobre el final, tuviera, esas dos oportunidades, las dos generadas, por la presencia, de Ferrari, la primera salvada, por la Silva, y la otra, que termina, sin quererlo, metiéndola, Martínez, en el arco, del conjunto, de aires puros, para darle, a defensor Sporting, un nuevo título, de campeón, señores, ha ganado, defensor Sporting, se ha metido gente, en el terreno de juego, otros que bajaban, desde el primer anillo, de la tribuna olímpica, a la platea, recuerden que, en la platea olímpica, desde hace un buen rato, ya se ha quitado, el vallado, el tejido, y entonces, ahí los hinchas, aprovecharon para meterse, bueno, vino la policía, tarde, y, se fueron rápidamente, esos hinchas, nuevamente, al sector, de la platea olímpica, defensor festeja, ya hablaremos, del capítulo, aparte, desde la luz, que con mucha vergüenza, terminó el partido, Racing, ganando en el Palermo, por 1 a 0, el primer rival, de defensor Sporting, en la fase 3, después, River Plate, después Liverpool, después el camino, de vuelta con progreso, en semifinales, para llegar a esta final, con la luz, los rivales, a los cuales, ha enfrentado, el conjunto Violeta, Claudio Baiga, por Cristal. Señores, saludos al pueblo de Violeta, por este campeonato, por esta tensión, de la primer copa, a UF Uruguay, donde, 76 equipos, participaron de la misma, y como era previsible, a la final, iban a llegar equipos, del fútbol profesional. En este caso, llegaron defensor y la luz, y realmente, el partido no fue bueno, pero defensor ganó, merecidamente, por la mínima diferencia. Mientras, algunos lloran, en la luz, porque me quedo con el llanto, incontenible, de Johnny Da Silva, y guardameta, y también, de algunos otros jugadores, la hinchada defensor, celebra, y el cántico, de ole, 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 chino, chino, por Álvaro Navarro, se escuchó, y repiqueteó, por las cuatro tribunas, del estadio centenario, más allá, que dos de ellas, no tienen público. Celebra defensor, una institución modelo, una institución que arrancó a los tumbos, en el arranque del año, perdiendo por goleada, frente a Liverpool, en su propia casa, después fue y le ganó a Peñarol, en el estadio campeón del siglo, y esto hablo del torneo apertura, después vinieron los magros resultados, y las derrotas abultadas, la salida, de Gerardo Miranda, de la conducción técnica del equipo, el cambio, de Samantha Rodríguez, el cambio, de entrenador, la llegada de Méndez, y Méndez, con el mismo plantel, con algunos juveniles que ascendió, metió mano, y logró, no solamente, meter a defensor, nuevamente, en una copa internacional, sino ahora, lograr, el primer título de campeón, de la copa, Out of Uruguay. Algunos podrán criticar a Méndez, por su forma de jugar, si un día es línea de cuatro, si el otro día es línea de cinco, por algunas derrotas, que pudo haber tenido, como cualquier equipo, lo cierto, que hoy el entrenador de defensor, es pretendido por los dos grandes, de nuestro país, y uno de ellos, ya atacó, y hablo de Peñarol. Se consagra campeón, el equipo de Alberto Guarda, felicitaciones, a la institución del faro, de puntas de las carretas, felicitaciones al plantel de defensor, a los funcionarios, al cuerpo técnico, y a sus dirigentes, por esta vuelta triunfal, al fútbol profesional. Salud defensor, bienvenido una vez más, al fútbol profesional uruguayo. Gracias. 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 Gracias.